Conductor, a casi 10 años de iniciar el programa Conduce Sin Alcohol en el Distrito Federal, se implementaron diversas medidas correctivas que van desde la cancelación de la licencia, pruebas de alcoholemia y remitir con el juez cívico a las personas que den positivo en el alcoholímetro. La razón de estos programas es concientizar a la gente sobre la importancia de si vas a manejar, no tomes, ya que basta una copa para que disminuya la capacidad de reacción, campo visual, percepción de las distancias y coordinación. Así que mejor di no a la combinación alcohol y volante. Busca un taxi seguro o un conductor responsable. Estaba Paco Malacopa hasta el gorro. En eso llega uno de sus amigos y le dice, pobre de mi mujer, todas las noches se la pasa de vale más. ¿Por qué, compadre? ¿Pues que toma mucho? No, compadre, se la pasa buscándome. Total, que la mujer se cansa de buscarlo. Y cuando Paco Malacopa llegó a su casa, ya no encuentra a su familia. Es en serio, si abusas del alcohol, te vas a arrepentir.